Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video a hoy te vamos a presentar un hotel de 5 hoteles que te vamos a presentar aquí en Cabo San Lucas económicos y que están en el centro te vamos a presentar el primer hotel que se llama Don Juan B. Melida en Cabo San Lucas, está a una cuadra de lo que es el centro lo que es la marina de Cabo San Lucas, si está un poquito retirada 5 minutos caminando, pero lo que es el centro, lo que es las fiestas, lo que es el Squid Road, lo que son todos los restaurantes, todos los bares está solamente una cuadra, 5 minutos llegas rapidísimo hasta menos, entonces te vamos a presentar este hotel, vas a verlo por dentro vas a ver las habitaciones que tiene la verdad está muy padre, esperemos si te guste el video, esperemos si nos sigas, dejes tu comentario, recuerda yo soy Juan Real Road Runner, Juan Real Correcaminos estamos en Cabo San Lucas ok amigos, vamos a pasar a ver la habitación de los de Don Juan vamos a enseguida aquí vemos lo que es la sala para que vean la tranquilidad que se vive aquí en Cabo San Lucas y en estos hoteles vamos a estar viendo el hotel por dentro vamos a ver la camita aquí, miren la verdad que esta es una habitación sencilla es una habitación sencilla para dos personas la verdad está muy económico está muy cómodo vamos a ver ahorita la cama que tal está nos vamos a echar un brinquito si nos permite para que vean la verdad la tranquilidad y lo a gusto que se va a dormir aquí ahorita vamos a echarnos un brinquito amigos como pueden ver esta es una habitación sencilla donde ustedes tienen su televisión aquí realmente me están diciendo que la televisión cuenta con con lo que es es Netflix ustedes pueden ver las películas aquí si ustedes ya tienen este contratado Netflix aquí nada más llegan y se conectan realmente aquí también tienen internet lo que es YouTube Premium que la verdad creo que ninguno de los hoteles tiene muy pocos hoteles lo llegan a tener tienen su tele tienen aquí su camita y también es bien importante lo que es el baño el baño cuenta con su regadera cuenta con agua caliente y agua fría y aparte vean si no te puedes ver bien ve realmente tiene lo que es la luz para poderte maquillar cuando son las mujeres que necesitan mucha luz se pueden maquillar ya con mucha intensidad y se pueden ver mejor es una habitación para dos personas y la verdad está muy económico el precio muy accesible aparte ¿por qué? porque está en el centro de Cabo San Lucas es bien importante eso también cuenta con lo que es el aire acondicionado que es la verdad muy fácil de enfriar y muy rápido no crean que es como otros hoteles que muchas veces dicen que no funcionan que no enfrian muy bien aquí la verdad ya lo calamos y la verdad está muy recomendable tiene su closecito por si traen ropa poca ropa porque realmente los que viajamos viajan con poca ropa ahorita vamos a ver otra habitación un poquito más grande para que ustedes decidan que habitación quieren venirse aquí con Don Juan es una cuadra lo que es el centro ahorita vamos enseguida con la siguiente habitación nos vemos pues vamos a calar la cama como les había dicho vamos a echarnos un rito para ver que tan suave es esta mamita y si no vamos a decir la verdad nos vemos una dos y tres la verdad está muy muy a gusto y las almohadas vamos a checar las almohadas van a estar viendo la tele y aquí a gusto con tu pareja de vacaciones disfrutar de Cabo San Lucas la verdad muy muy a gusto muy cómoda yo las recomiendo miren todo todo muy bien vamos a checar las otras habitaciones y vamos a checar los otros colchones a ver que tal está nos vemos necesitas un cobertor tan grande tan pesado este cobertor está ligerito y aparte muy muy calientito la verdad que lo que lo principal que uno quiere ahorita que es tiempo de frío un cobertor calientito no necesitas tanto no necesitas arroparte con dos o tres cobertores aquí este la verdad está y aparte suavecito suave calientito y los quesitos luego se empiezan a calentar se siente rico y viendo la tele que más quieres la verdad a veces estando en un hotel así no quisieras salirte de tu hotel quisieras quedarte a disfrutar a pasártela bien aquí en este hotel Don Juan acuérdense aquí les vamos a dejar su link del hotel para que vean y si quieren venirse a hospedar en Cabo San Lucas lo que es el centro de Cabo San Lucas sin necesidad de estar viajando en suburbados de San José para Cabo San Lucas aquí solamente cinco diez minutos por mucho que se me hace demasiado este está el centro está este lo que son los antros cinco minutos menos realmente y es un hotel que la verdad está de flores y este es el cardón algo muy popular aquí en Cabo San Lucas en el desierto de Cabo vamos a seguir con la habitación doble para que vean que tan grande está vamos a cambiarnos esta es la geranio geranio estamos que es la habitación doble vean nada más que chulada de habitaciones que padre igual tiene su pantalla esta pantalla es más grande verdad esta pantalla es más grande miren tiene su pantalla ahorita la vamos a aprender igual tiene Netflix tiene lo que es YouTube Premium que es YouTube Premium sin comerciales ahora sí que te avientas en la música sin ningún corte comercial vamos a ver lo que es la habitación perdón lo que es el baño para que vean igual su espejito con mucha luz con mucha intensidad para que las mujeres que necesiten verse bien maquillarse bien tiene su luz si ustedes no ocupan luz aquí sangre es Don Juan es remodelado ahorita vemos lo que es la tele ya la acabamos de prender tiene Netflix si ustedes ya están inscritos ya nada más hay que venirse y conectarse directamente a Netflix para ver cualquier película que la verdad las camas están como para estar todo el día viendo las películas aquí ya nos echamos un brinco ya vieron que tal ya nos brincamos y ahorita vamos a es a ver esta también que tal está también tiene lo que es su closet quieren checar precios la verdad están muy económicos están muy económicos aquí en este hotel vale la pena porque no estás pagando tanto y estás perdiendo tiempo en estarse trasladando de San José acá porque realmente estás perdiendo una hora de venida y una hora de regreso son dos horas y dos horas a veces tienes que venirte a hacer dos o tres actividades de San José del Cabo para Cabo San Lucas quieres venir al arco quieres venir a lo que es la discoteca los bares tienes que estarte viniendo y aquí realmente no vas a hacer eso aquí realmente sales cinco minutos y estás en el centro y estás lo que es la marina de Cabo San Lucas también tiene su ventanita por si quieres luz natural abres tu ventanita y sin ningún problema la verdad las camas están muy muy cómodas y nos vamos a echar un brinco así porque a ver que tal muy muy a gusto hermanos la verdad que vénganse a estos hoteles vale la pena vale la pena como se los digo yo es más fácil que estar perdiendo tiempo en tu hotel a veces venimos por tres días nada más y tres días estarte viniendo todos los días de San José del Cabo a Cabo San Lucas es es tiempo que estás perdiendo hermano vente para acá vente para acá para estos hoteles que vale la pena la cercanía del centro vamos a ver la siguiente habitación esta es para cuatro personas pueden hacer excepción por un niño ahí o algo la verdad los dueños son bien accesibles y muy buena onda que la verdad vénganse vénganse aquí disfruten las personas créanme que son bien bien buena onda y bien accesibles para atenderlos y las las personas que están aquí en recepción también también son personas ya muy capacitadas vamos a seguir con lo que es la habitación junior ya es más grande recuerden si quieren quedarse en esta habitación esta es la geranio tienen un restaurancito que está a la esquina igual pueden irse a desayunar pueden irse a comer y si no más adelante lo que es el centro hacia abajo una cuadra hacia abajo también hay muchos puestos de comida muchos taquitos mucha comida mexicana que pueden venir pueden irse a comer allá abajo esta es la habitación junior esta si es un poquito más cara pero la verdad también la cama es más grande la habitación tiene otra habitación aquí para los niños puede ser viceversa puede ser allá puede ser aquí donde ustedes quieran es para niños y para la gente más grande aquí pueden venir seis personas cinco a seis personas se pueden quedar en esta habitación por una cantidad muy muy económica la verdad que a comparación de otros hoteles de gama muy alta pues la verdad aquí vale la pena quedarse y hospedarse un rato en estos hoteles que están en el centro de Cabo estamos para la verdad que si vénganse hermanos vénganse a disfrutar de estos hoteles aquí en Cabo San Lucas vean el aire acondicionado y vean también lo que es esta área si quieres luz natural igual puedes abrir tus ventanas y sin ningún problema te quedas aquí a ver la tele no vas a querer salir de tu habitación créeme estamos lo que es en la habitación junior suite la verdad vamos a salir a lo que es el área de la estancia aquí abrimos quieres salirte por este lado no quieres pasar lo que es el lobby lo que es la recepción puedes salirte puedes caminar en esta área y la verdad también te puedes traer tu cafecito en la mañanita puedes quedarte aquí y la verdad mira que impresionante la verdad que te traes tu mesita te sientas y recuerda este es el logo de don juan vi melida ya tiene muchos años la verdad pero fue remodelado fue arreglado ya toda esta área aquí están las habitaciones delia de lo que es gardenias todas las habitaciones tienen nombre de flores la verdad es muy padre porque no son números ya no es lo mismo no es la misma de todos los hoteles el uno el dos el tres y se me hace a mi más agradable como que más tranquilo la habitación por el nombre de una flor entonces vénganse está aquí en la tarde en la nochecita te puedes quedar a tomarte tu café a hacer un desayuno tienes que comprar tu desayuno o tu café digo en la pura esquinita en contra esquina está un restaurancito que también a ver si nos dan chance de ir y grabar ahí un rato para que vean realmente lo tranquilo y la cercanía que está todo en en este hotel vamos a caminar lo que es aquí enseguida del hotel y vamos a regresar por lo que es la misma habitación de Junior Suite esta también recuerda esta también tiene su tele para los niños y cuenta con lo mismo cuenta con lo que es Netflix Youtube Premium pues Sky puedes conectarte esta tele es un poquito más chiquita pero es para los niños y también tiene lo que es la la más grande que ya tiene su pantalla pues ahora sí que más grande y más cómoda mira te vamos a ver para que veas la habitación para que veas la cama la limpieza es bien importante también y créanme que la limpieza está de 10 tiene su burro tiene un burrocito si quieres traer tu computadora quieres traer lo que es lo que es escribir o hacer algún trabajo que vengas de vacaciones y traes su computadora te puedes quedar aquí te puedes sentar y puedes empezar a hacer tus trabajos todas las habitaciones son diferentes esta tiene el baño más amplio un poquito más grande y aparte aquí afuera de la habitación si tú no quieres estar aquí en lo que es tu habitación encerrado puedes puedes venirte y quedarte aquí afuera y tienen sus sillas para quedarte para sentarte y estar viendo lo que es el área realmente descansar aquí afuera estar con tu libro estar sentadito sin ningún problema vamos a hacernos un poquito para adelante para que vean y la verdad la comodidad de estar en estas habitaciones tiene un área común muy muy a gusto recomendable nos vamos a quedar un día aquí en este hotel porque la verdad si nos gustó me gustó la tranquilidad y me gusta lo que es la comodidad de las camas que está muy muy padre vamos a hacer un video después cuando nos quedemos a dormir en este hotel y ustedes vean la experiencia que se va a vivir aparte que nada más estuvimos un rato y créanme que la comodidad y la tranquilidad que está vale la pena venirse ahora vamos a a seguir caminando vamos a seguir dándole recuerden la habitación sencilla vale mil cien pesos mil cien pesos y pues a gusto son tres días te puedes quedar tres días cuatro días tiene quince habitaciones entonces por habitaciones no te preocupes por habitaciones vas a encontrar claro hay que reservar con anticipación porque en temporadas a veces está todo lleno entonces es recomendable apartar con mucha mucha anticipación para que puedan quedarse en este hotel nos dan de un niño más pequeño que sean siete personas a lo mejor hay que decirles créanme que las personas son bien este bien buena onda que chance y nos den hagan el paro de meter otra persona extra si son siete o sea son adultos cuatro adultos y dos menores sí creo que si nos hacen el paro les estaba diciendo de los precios la habitación doble vale mil cuatrocientos pesos y la habitación junior vale mil ochocientos pesos la verdad créanme que el precio lo vale el hotel perdón lo vale vale la pena por la cercanía les digo porque no tienes que estar pagando taxi cada rato a fin de cuentas te vas a un hotel en San José del Cabo que es más económico pero tienes que estarte pagando taxi que son cincuenta dólares sesenta dólares de San José del Cabo para acá entonces lo que te ahorras de hotel por económico en San José la verdad que lo vas a pagar en taxis en estar trasladando y más importante el tiempo es muy valioso entonces aquí por el tiempo no te preocupes porque te digo muy cerca de la zona centro ok amigos pues espero y les haya gustado este hotel Don Juan V. Mélida Don Juan V. Mélida aquí les vamos a dejar el nombre del hotel esperemos si les haya gustado y esperemos si se vengan y se hospeden en este hotel vamos a presentar otros hoteles para que ustedes decidan realmente que hotel es el que les conviene y que hotel crean que está más cómodo y más cerca yo me llamo Juan Resalgado síganme en Instagram síganme en Facebook ahorita de todos nos vamos a seguir viendo en el siguiente hotel pero no se olviden de mi nombre Juan Riel Road Runner el Corcaminos suscríbanse dejen su comentario qué les parece y dejen qué es lo que quieren saber de este hotel y nosotros les contestamos recuerden aquí vamos a dejar el teléfono vamos a dejar la ubicación del hotel para que ustedes vengan y se hospeden en Cabo San Lucas centro una estancia aquí se pueden quedar un rato o por ejemplo si quieren esperar lo que es la habitación que no los van a hacer esperar mucho créanme este miren esto es la área comenten dejen los comentarios denle like ahí para que la persona el dueño de aquí nos dé chance de quedarnos una noche por favor denle like si le dan like estamos en este hotel viviendo la experiencia en Don Juan Vimelida comenten y nos vemos saludos cualquier actividad que quieran hacer también ellos les pueden aconsejar qué es lo que quieren hacer y ellos pueden conseguirles las actividades y aparte es bien importante que aquí pasa el camión si quieren hacer actividad de camellos quieren hacer actividad de lo que es las cuatrimotos quieren ir a lo que es la tirolesa aquí puede pasar el camión por ustedes lo que es el transporte privado que tienen las compañías aquí pueden pasar por ustedes ¿por qué? porque está en el centro de Cabo San Lucas entonces por favor denle like comenten para que nos dejen quedarnos una noche en Cabo San Lucas Hotel Don Juan B. Mélida denle like por favor nos vemos saludos recuerden yo soy Juan Riel Roadrunner Juan Riel Correcaminos y nos estamos viendo en otro video más gracias